Hola, bienvenidos. Estamos aquí en Motorlab en España, que es el inicio de las World Series para el Renault. Y bueno, esta es la primera carrera y os vamos explicando un poco los distintos escenarios. Bueno, escenarios no, los stands, las tareas de la sazapata, las grids que tenéis aquí, en todos los sitios. Y bueno, os vamos explicando un poco. Hola, Alba. A ver, explícanos qué es tu tarea aquí en los simuladores. Controlo la fila y lo que pasa uno y les explico los botones, dónde tienen que alterar, dónde está el pedal. Y nada, y eso lo saco. Por favor, lo saco. ¿Es un simulador de Formula 1? Sí, es un simulador de Formula 1 para pequeños. Sí, es un simulador de Formula 1. No digo nada, ¿eh? Sí, es un simulador de Formula 1. Sí, es un simulador de Formula 1. A ver, ¿dónde? ¿dónde está? Espera. ¿Quién? ¿Quién es quién? Yo. ¿Tú? ¿Perdona, yo? Cuando quieras. ¿Ya? Sí. Sí. Bueno, lo veis en la FIFA. Sí, que me da el mundo. Sí, que me da el mundo. Sí, para los DJs. ¿Cómo? Simplemente miráis la cara o más ahí. Johnny. Que no sé. Dale, dale. Johnny. La gente, que está muy loca. ¡Hola! Hola. ¿Dónde estáis aquí? Una cosa así. Vale. Sí, es imprescindible. Si. No, se ve bien. Cuando queráis, ya. Hola. ¿Dónde estáis aquí? Vale. Por favor. Otra vez, otra vez, otra vez. La gente, que está muy loca. No por nada, no por nada, no por nada, no por nada. No por nada, no por nada. No digo nada, eh. Bienvenido a ganar. Más o menos, no pague el proceso. Vamos a ganar ahora. Ok, vamos. Estaban con, estaban con, estaban con. ¿Sabes qué me lo hago? Mira, hay que dar atención. Now you tell me. Eh, si hombre, ya. Puedes ir a la noche. Willkommen. Willkommen. I came to Spain and I saw my party. What are you doing to myself? What the fuck? No more ! Welcome by the World Series by Renaud. Und ich hoffe, wir sehen uns im Sommer auch nur wohlgelegt. FIFA La Fiesta, FIFA La Noche, FIFA Lost Digi. FIFA La Fiesta, FIFA La Noche, FIFA La Fiesta. FIFA los DJs FIFA la fiesta 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 Adelante I couldn't believe that I was leaving So I called my friend Johnny And I said to him Wow Johnny la gente esta muy loca What the fuck Hacia el otro lado Hacia aquí Bueno esto es verdaderamente Best day Hola en francés En francés bienvenido Bonjour Otra vez todos juntas Una Dos y tres Un El otro lado Fu Un 歌 Co Las ¿Estás nerviosa? Sí, espera un momento. Es el único sitio que seguirá viendo. La gente ya está muy loca. Yo no puedo sentar algo y me pongo de pie. ¿Qué hago? Es muy incómodo. Me voy a tocar el patinete. Ay, tengo frío. Yo no puedo sentar algo. ¿Qué hago? ¡SUSCRIBETE!